En el 2016, el liberalismo adelanta su actualización ideológica. La reforma de sus estatutos determina pautas para elegir candidato presidencial y determina la pauta de la colectividad para la próxima década. Por eso, realizará el Foro Programático Nacional y el VII Congreso Nacional Liberal los días 13, 14 y 15 de mayo. Para hacer el Congreso, los liberales deben cumplir con varias etapas. Si usted quiere participar o ser escogido como delegado a dicho evento, debe actualizar sus datos o afiliarse como militante del partido ingresando en la página web partidoliberal.org.co. El Congreso Nacional reúne delegados de tres sectores, el político, que accede por derecho propio, el social y el abierto que lo hacen por elección. El sector político tiene el 50% de los delegados del Congreso y están conformados por expresidentes de la República, congresistas, miembros de la Dirección Nacional, exministros, diputados y concejales, entre otros. El sector social cuenta con el 30% del Congreso. Se elige de planchas que presenten jóvenes, grupos técnicos, sindicatos, pensionados, campesinos, grupos sociales y de base. El 20% restante lo conforma al sector abierto, al cual pertenecen los militantes liberales que no tienen ninguna representación específica. Para integrar estos sectores es necesario asistir a las asambleas territoriales, municipales y locales de Distrito Capital, el 9 y 10 de abril, y departamentales y de Distrito Capital, el 16 y 17 de abril. En estas últimas se elegirán los delegados que asisten al Congreso Nacional. Quienes tienen la dignidad para ingresar al sector político o por derecho propio para participar en las asambleas territoriales deben estar atentos en la página web del partido durante el mes de febrero que vence la inscripción. El plazo límite para inscribirse al Congreso Nacional Liberal será en abril. Los liberales que quieran participar en las asambleas territoriales por los sectores social y abierto deberán inscribirse en la página web del partido. Estos sectores elegirán sus delegados en las urnas los días 2 y 3 de abril. ¿Por qué son importantes las asambleas territoriales? Porque allí se elegirán los directorios liberales y en las asambleas departamentales y de Distrito Capital los delegados al Congreso Nacional. Paralelamente se desarrollan otros eventos previos al Congreso. El 5 y 6 de marzo los foros programáticos y de reforma de estatutos departamentales del Distrito Capital, municipales y locales. El 23 de abril se adelantará el Congreso Nacional de Mujeres. El 30 de abril el Congreso Nacional de Jóvenes. El 7 de mayo el Congreso Nacional de Etnias. Y el 13 de mayo el Congreso Nacional Sectorial. En estas instancias se evaluarán los planes y políticas que permitan al partido liberal modernizar su estructura, diseñar su plataforma para la próxima década y seguir trabajando para que en Colombia haya más oportunidades para todos.